Hola a todos, bienvenidos a esta nueva video crónica hoy desde el parqué de la Fonteta partido Valencia-Vasquer, Corral y Vegas, Granada, Vargas, Granada 70-49 ganaron las chicas de Rubenburgos en un partido donde la clara dominadora fue María Betancourt con ese 7 de 8 en tiros de 3 32 de valoración y 23 puntos para Portuguesa que desequilibrió el partido en el segundo cuarto y luego ya el conjunto de Enrique Gutiérrez no pudo hacer nada más para conseguir la victoria novena ya para los de Rubenburgos, las de Rubenburgos, 9 victorias, 3 derrotas que la colocan Terracera empatada con la Ciudad de los adelantados en la Liga Fermeña 2, jornada 12 próxima jornada ya, será el próximo año, adiós